La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Estos son los puntos más destacados de la 11ª Sesión Ordinaria de la 61ª Legislatura. El diputado Gerardo Abrama Guado Gómez presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción quinta al artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del Estado de Coahuila. La diputada María Eugenia Cázares Martínez solicitó al secretario de Finanzas del Estado que entregue un desglose relacionado con los adeudos del gobierno del Estado con diferentes proveedores durante el 2018. La legisladora realizó esta petición por conducto de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado con base en el pasivo reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2018. El diputado Benito Ramírez Rosas presentó una proposición con punto de acuerdo con el objetivo de que en breve se implemente en el Estado un proyecto de diversificación económica en la región carbonífera, considerando la crisis por la que atraviesan las compañías del ramo e innumerables familias, cuyo bienestar depende de la comercialización del carbón que está en vías de ser desplazado como fuente de energía del país. La 61ª legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa. La 66ª legislatura del Registro del Congreso world La 67ª legislatura del informe definida al expresión climática europea frecu stimmtamente en vías de ser desplazado como fuenteifi o hindu ties la Expo,